Me encuentro rodeada de mujeres asedosas, emprendedoras, laboriosas. Estas mujeres que seguramente de chiquitas algo habrán tenido que ver con todo esto que tiene que ver hoy con tejer y tejer también de alguna manera los destinos de su vida. Bueno, con Silvana, con Nilda, con Nancy y con Roxana. Bienvenidas todas al programa. Estamos en Hacelo Vos, aquí en Mendoza 1182. Es un gusto nuevamente volver a encontrarme con ustedes mientras esta tarde tomamos mate, hacemos terapia de grupo, ya fuera de micrófono ya hicimos terapia, ya cada una contó su historia y a hoy de alguna forma esta incorporación de estos cursos que tienen que ver con el tejido a dos agujas y que a Nilda la tienen como la gran protagonista, ¿no? ¿Cómo estás, Nilda? Bienvenida. Bien, bien. Igualmente, bueno, agradecida a Nancy, por supuesto, de haberme integrado en este grupo tan lindo y para que las señoras o señoritas que deseen hacer sus propias prendas puedan llegarse, anotarse, hacer el curso, es fácil y por ahí este, viéndolo, parece complicado, pero no. Todo lleva su tiempo y... pero no hay nada más satisfactorio, no hay que poder vestir una prenda que uno haya hecho o algún familiar, ¿no? Nilda dijo algo, esto de las señoritas y de las mujeres y me vino a la memoria que cuando nosotros éramos chicas, muchas de nosotros hacíamos danza, folclore, nuestras madres hacían, iban a aprender costura, a aprender tejido en máquina, que vos también hablamos hoy de cámara y cómo volvió esto, Nancy, también. Sí, por suerte, sí. Sí, sí, sí. Incluso a veces hay nenitas, nenas chiquitas que vienen con la mamá y vienen a comprarle el hilado porque tejen, tejen. Generalmente crochet es lo que más, cuando son chiquitas, se ve que les queda más práctico, más seguro, pero tejen las nenas también y eso es muy lindo, sí. Ir aprendiendo un oficio que hasta hace un poco de tiempo, de pocos años atrás, es como que se había perdido, ¿no? Sí, sí, es como que volvió máximo el tejido en máquina, es como que se había perdido, es como que no valía mucho la pena comprar el material, hacerlo, era más... Todo de moda. Sí, y era, económicamente, era más sencillo comprarlo hecho, o sea, no valía la pena ponerte a trabajar, a no ser que lo hagas por gusto, ¿no es cierto? Pero ya hace unos tres años más o menos que se empezó a volver, se sacaron todas las maquinitas nitax y se empezó a volver a la máquina porque en realidad el tejido es algo que hoy está caro, es un trabajo que se cobra. Lo artesanal, esto de hecho con nuestra impronta y con nuestra, como en el caso de Sil, que ya en otros programas nos comentaba, el hecho de esto de hacerlo, de presentarse en ferias y que bueno, no le quede nada para lucir en su hogar. Sí, exactamente, sí, 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 yo veo, las chicas acá, bueno, las profes están todo el tiempo con el tejidito, siempre tienen algo encargado o bueno, o ya sea porque se van a una feria o porque la nieta, como dice Rosana, hoy Nilda también tiene una preciosa nieta también que bueno, seguramente la hace tejer. Yo le digo a las mamás jóvenes que también está fantástico porque economizas un montón, chica, tanto la que hace una prenda que cose o la que teje, economizan muchísimo, muchísimo, entonces bueno, es una ayuda económica al hogar que muchas veces están sin trabajo, pero bueno, es una ayudita para la casa de hacerlo uno, hacerlo vos.